Hola niños, hola niñas. Espero que estén ya todos preparados para una nueva clase. No olvidemos lavarnos bien las manos y a prepararnos con todos los materiales que necesitemos. Vamos a iniciar. Vamos a realizar las actividades propuestas. Nuestro primer ejercicio nos dice la cantinera de la escuela prepara empanadas y jugos naturales para venderlos en la escuela. El ejercicio A. Después de cocinar las empanadas, las coloca en platos y bandejas en las cantidades que se muestran en las imágenes. Fíjense aquí, en este plato coloca 20 empanadas, en esta bandeja coloca 30 empanadas y en esta otra bandeja coloca 50 empanadas. Si el día de hoy recibe un pedido de 150 empanadas, ¿de qué maneras podrá la escenera cumplir con el pedido? Vamos a graficar debajo las respuestas. Por ejemplo, puedo tener tres bandejas de 50 empanadas y van a sumar en total 150. O puedo tener dos bandejas de 50 empanadas, una de 30 y una de 20. Esa es la segunda solución. Puede haber otras más. Podemos, por ejemplo, tener tres bandejas de 30 serían 90 y tres bandejas de 20 serían 60. Entonces 90 más 60 vamos a tener también otra opción de 150 empanadas. Y así van a ir dibujando todas las opciones posibles que sumados me den 150 empanadas. Continuando con la cantina, dice en el ejercicio B. Si normalmente vende 50 vasos de jugo natural en un día y ya tiene preparados 35 vasos, ¿cuántas bandejas de 5 vasos cada una debe preparar para alcanzar todos los vasos que necesita? Bueno, vamos a dibujar la respuesta. En una bandeja pongo primero 5 vasos. Como ya tenía 35 y pongo en una bandeja 5 vasos, voy a tener ahora 40. Entonces después dibujo otra bandeja con 5 vasos más y voy a completar 45. Y así debo ir dibujando más bandejas de 5 hasta completar los 50 vasos. Y ahí me fijo cuántas bandejas dibujé de 5 para alcanzar 50 vasos. Recuerden que ya tenía 35 vasos preparados. Debe ser hasta completar 50. Vamos ahora con el segundo ejercicio que nos propone. Dice, se ha realizado relevamiento de datos del stock de alcohol en gel en tres supermercados de la zona. Los datos que se obtuvieron son los siguientes. En el supermercado A, 7 decenas de mil con 4 unidades. En el supermercado B, 6 centenas y 9 unidades. Y en el supermercado C, 8 unidades de mil y 5 unidades. ¿Qué cantidades de alcohol en gel se tiene en cada supermercado? ¿Cuántas unidades de alcohol en gel se tiene en el stock en la zona? Ubica las cifras en el cartel posicional para comprobar los resultados. Por ejemplo, vamos a colocar en la primera fila 7 decenas de mil con 4 unidades. Vemos que dice 7 decenas de mil, entonces le colocamos debajo de decenas de mil al 7. Y luego 4 unidades colocamos en la unidad. En los demás cuadritos que quedaron libres le colocamos el 0. Y vemos que forma el numeral 70.004. Y entonces quiere decir que en el supermercado A existen 70.004 unidades de alcohol en gel. Así hacemos también para el supermercado B. 6 centenas, colocamos el 6 en la centena y 9 en la unidad. Luego colocamos el 0 donde está vacío y vemos que el numeral se forma para saber cuántos alcohol en gel hay en el supermercado B. Hacemos lo mismo en la última fila para el supermercado C. 8 unidades de mil y 5 unidades. En los demás completamos con 0 y vemos qué numeral representa. Una vez que sabemos cuántos alcohol en gel hay en el supermercado A, en el supermercado B y en el C, vemos cuánto hay en total en la zona. Y para eso nos va a ayudar realizar la operación de adición o suma. Y ahora nos preparamos para el tercer y último ejercicio. Dice escribo el valor de la cifra 5 en cada número y coloco en el cuadro. Vemos entonces en el primer numeral 34.578 donde está el número 5 y vamos a colocar qué valor posicional tiene el número 5, o sea su valor relativo. Vemos que acá el 5 está en la centena, por lo tanto cuántas unidades corresponde corresponde al 5 corresponde 500 unidades porque el 5 ocupa el lugar de la centena. Lo mismo hacemos para el siguiente número. ¿Dónde está ubicado el número 5 en 54.378? Vemos que el 5 ocupa el lugar de la decena de mil. Entonces si está ocupando el lugar de la decena de mil, 5 tiene valor 50.000. Y así hacemos también para este otro 5 que está en el número 37.975. Y por último para el número 42.158 vemos dónde está ubicado el número 5 y a cuántas unidades le corresponde. Y bueno, hemos llegado al final de esta clase. Espero que hayan comprendido y verles la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!